En Puerto Rico hay personas talentosas y hay personas que carecen de talento Hoy en Donate en la Cara obviamente traje a una persona que no le falta el talento y que es parte de un club bien selecto cerrado que es el club de los Lambeñamitas de Tita Guerrero Señoras y señores de Puerto Rico José Manuel Díaz mejor conocido como Chema Campeón escenógrafo señores este tipo está tan cabrón que ustedes no saben y yo lo conocí primera vez en el crucero Gaster y Funky eso es así bueno lo hayamos conocido antes sí pero no es como de pasillo de hola sí sí pero nunca nunca de mira Chema Chicho y aquí a los cinco minutos éramos parte de un chat bien cabrón y jodimos con cojones el crucero Gaster y Funky pero esto era como una mafia literalmente nosotros teníamos control de ese cuando la gente se iba al crucero las piscinas los jacuzzis eso era de nosotros la cafetería todo 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 era de nosotros nos quedamos con todo y rompimos la discoteca muchas veces en algunos casos ellos más que ellos porque se me acostaba temprano así es como Houdini y Chicho ¿dónde está? pero si daba si daba la casualidad que eran las dos de la mañana y yo estaba despierto Chicho estás despierto estamos en las pizzas pum estamos en Ben Angeli y ahí llegaba y ahí le caía porque para lechoniar chach el número uno mira pues curiosamente nos tocó por fin nos tocó trabajar juntos de manera directa e indirecta y es porque en el crucero de Gangster y Funky pasó que yo hice stand-up stand-up no este impro y Tita hizo stand-up y yo estaba colaborando eso con Tita nos fuimos a ver una de las piezas que ellos tenían ahí era como de Broadway de cuentos de Addy que se yo y empezó la paja mental del show de Tita Guerrero exacto y arrancó por ahí nosotros la paja mental de diablo y estaría cabrón para el show tuyo hacer esto lo otro y Tita cagada pero nosotros imaginando por ella más pompeado que ella más pompeado que ella meses más bueno un año más tarde y pico bueno estamos sentados nosotros reunidos para arrancar con eso exacto y ahora estamos ya cuando esto salga habrá pasado el primer fin de semana exacto y tú hiciste la sonografía yo trabajé con ella libreto y obviamente el resto de producción que se votó no quiero empezar como tú empezaste Chema pero ¿por qué sonografía cabrón? mira yo ¿de dónde sale? ¿fue eso lo primero siempre? no no yo caí yo caí en el diseño de sonografía como como sin buscarlo pues yo si voy para atrás mi background es de bellas artes yo estudié en la escuela central después hice mi bachillerato en artes visuales pero siempre me gustaba el teatro y pues eras parte de grupos de parroquias y allá hacíamos yo era el que estaba cargo de las procesiones y esas mierdas digo esas mierdas no ya no ya ya van a escribir aquí viene una chamaca que hace twerking y yo le pregunto ¿y qué música fue la que te llevó a volverte a bailar? y me dice no que es mi favorito esta chamaca es de Chile y dice no mi favorito era es Toritito y yo diablo esto era el fader que ahora está ahora es ministro y ella me dice sí y como ya hace twerking y es nalgona yo digo diablo lo que se perdió el fader por estar metido en la iglesia y un cabrón me escribe mira yo no soy cristiano pero el fader está mejor que tú no se te mire cabrón que sabe usted perdón sigamos bueno bueno este o sea que la inclinación al teatro siempre estaba ahí y era como una forma de combinar las dos cosas este una vez yo me graduo de la universidad te juro que al mismo día de mi graduación yo decido que yo no quiero trabajar en agencias de publicidad porque mi bachillerato en el sagrado que está dentro del área de comunicaciones pero mi background es de pintura de la escuela central o sea desde bien temprana edad que pasa mientras estaba en sagrado estudiando empecé trabajando en teatro por la experiencia que tenía en las cosas que hacía en mis grupos de jóvenes haciendo maquillaje de teatro eso fue lo primero que yo empecé haciendo o sea no maquillaje así como el que hace Brian no no pero maquillaje como de que se yo leones de payasos esas cosas de infantiles y ese tipo de cosas bueno para hacerte el cuento largo que es largo pero te lo voy a tratar de hacer corto una vez me graduó decido entonces hacerme bachillerato en drama originalmente yo quería ser actor pero luego en el proceso me di cuenta que tú haces así sacudes y salen 20 actores buenos desempleados bien cabrón sin embargo no había tanta gente interesada en esa área del diseño y pues como que de alguna manera me fueron metiendo ahí y fui encontrando ese espacio que hoy por hoy me gusta yo respeto un montón el trabajo de los actores y está cabrón porque las horas que le tienen que meter está heavy y tú has vivido procesos con actores y actores gracias a Dios yo trabajo con todo el mundo en este país y he visto miles de procesos miles de directores diferentes y los actores sufren ese proceso también yo sufro mi proceso pero de otra manera yo puedo trabajar y diseñar cuatro obras a la vez y lo hemos hecho porque es la única forma de vivir así en este país pero un actor no puede estar en dos salas de teatro a la misma vez a lo mejor está en una y ensayando tres más pero no necesariamente a la misma vez este cuento largo corto como te dije ahorita pues ahí fue que fui encontrando el nicho entonces obviamente yo fui abandonando la idea de ser actor hoy por hoy yo no sé si era bueno o malo porque nunca tuve ese break pero poco a poco me fui validando como diseñador he diseñado vestuario he diseñado escenografía pero poco a poco también pues surgía que te van encasillando un poco en la escenografía en el caso mío he diseñado vestuario y lo sigo haciendo pero soy conocido más como escenografía y utilería y así fue como quedé y así fue como quedé hasta que entonces al día de hoy estoy entre Puerto Rico y Chicago es que eso te iba a preguntar que ahí tú tienes una faceta que estás en Chicago incluso estás dando clase también en algún momento mira llegó un momento dado en que en que yo decía esto es una carrera que en algún momento dado se va a acabar porque van a surgir nuevos grupos de teatro van a surgir nuevos diseñadores y poco a poco pues la gente va trabajando con sus corillos y eso es ley de vida y yo ya empezaba a ver también que el teatro va cambiando honestamente cada vez aquí se le da menos importancia ese trabajo de diseño cualquiera que ponga tres tablas se llama escenógrafo como cualquiera que se para en el escenario y dice que es actor claro y empecé entonces a tener la inquietud de que otra cosa yo quería hacer y entonces me despertó bien fuerte la inquietud de ser profesor ya yo había dado clases en la escuela central donde yo estudié ya yo estuve seis años dando clases allí en escuela superior wow eso me lleva entonces a empezar a considerar la posibilidad de irme a hacer la maestría y pues por cosas de la vida terminé en la universidad de Illinois ahí estuve tres años ya teniendo una carrera aquí fue una decisión bien brutal es jodido es jodido porque tú dices me voy a ir yo me fui hasta los 38 años ya con una carrera es me voy a ir se van a olvidar de que yo existo va otra gente van a llenar el boquete y me regreso porque el plan siempre fue regresar claro pero la inquietud era ser profesor yo quería ser profesor obviamente en ese proceso pues aquí las universidades que tienen programas de teatro no son todas las plazas no están siempre disponibles y no hay espacio por ejemplo yo me acuerdo que el downfall desagrado cuando nosotros hacíamos teatro o cogíamos clase era que tenía que venir Tony Fernández de la Yupi a dar una clase de iluminación José John Park venía por escenografía pero tuvo que dar maquillaje en algún momento y él ponerse las pilas para que el programa no se quedara corto exacto porque realmente no había gente para dar esas clases pero en el momento en que yo me graduó pues ya aquí no hay plaza entonces ahí es donde empiezo yo a a ver qué voy a hacer por otro lado mientras estuve mis tres años de maestría mi programa era un programa de tres años la universidad me permitió seguir viniendo aquí a trabajar y yo durante el semestre venía tres cuatro veces tres veces a trabajar en el verano trabajaba en diciembre trabajaba y eso me mantuvo válido me validaba aquí en Puerto Rico pero entonces ya había empezado a hacer algunos trabajitos allá y la realidad es digo no digo trabajitos trabajos allá y la realidad es que la forma en que está déjame saber la palabra correcta industrializado el teatro en Estados Unidos es muy distinto a como nosotros no es mejor ni peor es distinto es distinto es distinto pero entonces cada área tiene como su grupo de personas expertas en esa área sus constructores sus pintores aquí tenemos grandes pintores grandes constructores pero tampoco es un área que se ha ido cultivando en las universidades nuestros programas de teatro están dirigidos a actores y directores en todo caso principalmente actores la mayoría de los directores que tenemos aquí son actores que han evolucionado y han llegado a ser directores pero no se fomenta mucho el área técnica por lo tanto carecemos un poco de esos trucos y esas posiciones específicamente con personas especializadas en esas áreas y ahora en estos tiempos más que haya la educación después de eso no hay donde practicar porque ya no es como antes que antes por lo menos todo el mundo podía montar un show porque no estaba no había tanta presión con la licencia de producción y ahora no todo el mundo puede hacer un show exacto no todo el mundo o sea tú tienes que de verdad hacer una fila para ver si te cogen para algo y yo he visto compañeros actores directores que están trabajando en Bellacete de iluminotécnico o de sonido para tener primero para pagar sus cuentas pero sobre todo para tener también el pool para tener la oportunidad y conocer la gente y seguir el networking pero si no no hay break yo tengo panas actores buenos actores cabrones de verdad haciendo utilería haciendo escenografía claro haciendo asistente del director o reidor de escena y está brutal porque a veces están haciendo reidores de escena con actores en escena que no son ni siquiera la mitad de lo bueno que no le llegan claro pero hay que trabajar y hay que vivir mira mira pero bueno la cosa es que pero que bueno que no lo dije yo que lo dices tú que no estás en el escenario pero tú lo ves y lo sabes y está el trabajo bueno y también dentro del trabajo que tú haces está el trabajo comercial y el trabajo yo digo el trabajo comercial porque me imagino que vendrán y te pedirán unas cosas que mira tengo 50 mil pesos para hacerlo y vendrán otras de trabajo profesional que mira tienen 200 pesos que es la que hay de eso podemos hablar más adelante mira by the way tengo en el carro tres paneles si te sirven pues cóbelo y me lo resta de los 200 pesos que te voy a dar sí bueno seguimos qué pasa empiezo a ver entonces en Chicago que es donde estoy la realidad es que empiezo a ver cómo tu trabajo puede llegar a otro nivel claro tienes que irte de aquí quizás aquí lo tenemos pero tienes que o meterle mano tú o más gente o no hay el dinero para llegar a ese nivel Chema Chema no no Chema está siendo muy nice bueno aquí no lo hay porque el problema de todos los gremios en este país es que nosotros nos ponemos al pie y porque nosotros somos los primeros cabrones que no valoramos a nuestro compañero y eso pasa los peores enemigos claro y yo lo digo y se lo digo a mis compañeros actores que lloran todos los días y se quejan y critican y se enfoconan pero o no tienen trabajo o cuando criticaron los llamaron y fueron a mamar allá entonces cabrones de ensay respetar sí la realidad es no hay un gremio sólido o se ha tratado pero jamás como un Sago Aftra que es otro viaje sí pero no es que esté mejor o peor porque yo mismo con lo de impro yo en tres años en Barcelona hice 860 y pico de show de impro y lo hice con una compañía cabrón porque están organizados llevan años haciendo las cosas y decidieron estructurarla y cuidarlo mira yo te puedo decir que yo dentro de todo yo creo que yo tengo una carrera bien brutal aquí en Puerto Rico y yo creo que yo me he ganado un respeto de parte de mis compañeros eso está clarísimo tú llegar y que tus compañeros actores te digan del trabajo de una obra en la que estás trabajando eso está brutal aparte que tú tienes una capacidad brutal no lo digo por una producción específica pero de las cosas que yo he visto y de lo que he conocido de ti y de la gente alrededor tuyo en el proceso que tú eres una persona que más que quejarte es buscar soluciones es muy mente de improvisador de ok que tengo esto pues diablo si pudiera conseguir esto está bien pero déjame ver cómo brego con estos elementos y trabajo y eso es bien importante porque aparte de que economiza dinero es una capacidad que tiene un artista para ver mucho más allá pues lo que tiene mira una de las cosas voy a terminar primero lo que iba a decir de por qué qué es lo que estoy haciendo allá ahora y para caer ahí cuando empecé a ver esa posibilidad de incluso mientras yo estuve en la universidad yo trabajaba en la universidad en el taller de pintura o sea que yo pintaba en todas las escenografías de la universidad ahí empieza la cosa de qué hago ya me gradué necesito ahora echar vivir de alguna manera pero entonces empecé a seguir yendo viniendo aquí a Puerto Rico volví allá a hacer una obra venía aquí hice una película y por eso iban subiendo otras oportunidades al cabo de un año surge una plaza disponible en la universidad donde yo estudié y me llaman obviamente no me llamaron y me dieron el trabajo tuve que solicitar y entrevistar y todo y desde hace dos años estoy dando clases pero como una universidad de research y en el teatro ese es nuestro research el trabajo que hacemos en la calle pues me permite seguir viniendo y por eso estoy aquí ahora vine a hacer el show de tita y qué sé yo ahora para caer en lo que tú dices nosotros aquí hacemos de tripas corazones tú sabes que aquí nosotros hacemos un musical que entra el lunes a sala y viernes está estrenándose allá tú te vas y tienes dos semanas mínimo y tienes ensayos técnicos solo y haces preview y se arreglan y aquí vamos ahí y yo verdad que el trabajo que hacemos la gente de teatro en Puerto Rico está cabrón y se lo echamos yo se lo echo a cualquiera ese background que yo tenía de aquí me ayudó un montón allá a eso que tú dices que bueno que lo dices a solucionar cosas rápidos que mientras mis compañeros estaban todavía midiendo ahí cada loseta un pie a un pie nosotros quedamos una tabla hacemos el cuadro y lo vamos transponiendo y más rápido aprendí un montón allá pero también yo sé yo le decía a todo el mundo cuando venía y me decía ¿cómo te vas? y yo bueno yo tenía tres folders el de lo que yo estaba aportando allá el de las cosas que yo no tenía idea de cómo hacer y aprendí y el folder donde ponía las cositas que yo hacía de una manera y descubrí otra forma de hacerla entonces yo ahora tengo como ese banco de cosas de dónde voy a coger cada vez que tengo que hacer algo nos pasa ahora por ejemplo por usar de ejemplo el show de Tita pues mira la realidad es que aquí los presupuestos son limitados siempre la producción con el presupuesto más alto es un presupuesto limitado pues porque los materiales son caros los materiales acá son más caros que allá porque hay que la mayoría van a venir de afuera y va a ser más caro el precio pero entonces cuando yo veo lo que lo que estamos proponiendo y yo decía esto va a salirse del presupuesto pues yo empiezo a gustar ahora pues mira en vez de madera hacemos esto tela pues quién lo va a hacer pues me va a tocar hacerlo a mí pero entonces para poderlo lograr pues yo lo hago entonces ahora tienen que esperar que yo llegue pero yo lo hago yo lo voy a resolver pero yo lo hago y y esa y esto lo voy a decir sin que suene a falsa modestia ¿verdad? Te puedes dar la pata esa capacidad de poder coger y decir bueno en vez de madera vamos a usar cartón mira me pasó hace un par de meses atrás en el festival de la comedia me llaman a hacer una escenografía y y yo digo mira en ese mismo momento yo estaba trabajando con la escenografía de la casa sin papel yo digo es la misma fecha yo voy a estar en Puerto Rico pero yo no puedo estar ahí full pero vamos a llamar a esta otra persona que la pueda construir yo te hago el diseño yo le hago una le hice una maqueta le hice todo vamos a hacerla en cartón porque el presupuesto era bien limitado y mano y quedó que tú la ves y nadie dice que eso era planchas de cartón y de verdad que tú la veías y parecía un set de televisión porque era como una novela era la obra de Amor en el Platanal una comedia ok y mano y todo el mundo decía mira se parecía nadie decía que eso era un material tan tan ligero y tan barato como el cartón lo tienes que trabajar de otra manera obviamente claro pero si tienes pero hay posibilidades claro es que mayormente es el viaje o sea cuando yo estoy en Barcelona el valor mío era la suma de todas esas cosas que yo había aprendido acá pero que el camino allá me hizo poner en práctica y de repente esta falacia que tenemos o este mito que tenemos en la cabeza que todo lo de afuera es mejor que yo llegué sintiéndome bien por debajo de todos mis compañeros catalanes españoles todo el que estaba y era mejor que yo punto y de repente te das cuenta que tú tienes unas destrezas que te hacen igual o más valioso que los que están ahí pero hasta que no lo pones en práctica y me atrevo a decir más valioso es un aspecto de que si tú eres una persona que tienes un solo valor y lo maximizas tú eres una persona valiosa pues tú eres un master de tu craft pero si tú eres una persona perezosa si tú eres una persona que estás ahí viviendo del cuento pues a eso yo me refiero y de repente lo que Tony me enseñó Tony Fernández me enseñó de iluminación que todavía a mí se me quedaba yo lo puse en práctica lo que me enseñó John Park lo que me enseñaron de sonido lo que me enseñaron de bregar con el diseño de escenografía lo poquito que me acuerdo ¿me entiendes? porque siempre ha sido la intro y el trabajo como actor y cuando vienes a ver uno no está tan mal y aquí es como es como es una guerrilla este vamos a tirar a lo loco ahí pues ya tú te empiezas a organizar de una manera diferente no a ver qué no hay sino a ver cómo tú resuelves ¿por qué? porque aquí todo el tiempo hay que resolver eso es lo que hay que eso yo lo escucho todos los días en este medio otra cosa es que te veo mirando los ojos estoy pensando en lo que aquí tú puedes decir lo que te la gana cabrón no, yo sé no, no lo que pasa es que estoy pensando que una de las de las cosas que yo creo que más daños nos ha hecho a nosotros también es que el trabajo como es tan limitado y yo pienso que aquí trabaja para todo el mundo podría haber yo no puedo hacerlo todo y no todo el mundo puede hacerlo todo pero pues pero todos tenemos que trabajar de alguna manera la gente como que se pelea al trabajo y qué sé yo no es que la gente le dé gracia a Dios que yo tengo osteoartritis soy obeso me olvido porque si no yo trabajaría más te estuviera robando lo que hizo todo el mundo estoy pegado y ahora con con esa aparición estelar en el show de Tita calla calla chacho con eso chao me retiro pero a veces mira, mira, mira a veces hasta nos peleamos y yo digo mira que traja para todo el mundo yo trato de ver el teatro de todo el mundo cuando estoy aquí o cuando estoy allá trato de ver todo bueno o malo y de todo uno va a aprender este y yo pienso que que si nos pusiéramos todos más entendiéramos primero que el teatro es colaboración si yo quisiera hacer hablar de mi escenografía como que es mi proyecto pues paso pinto y hago una pintura y ya pero el teatro se va a nutrir de lo que dice el vestuarista lo que dice el diseñador de iluminación de lo que dice lo que dice el director es un conjunto de manos que tienen un task diferente y lo ponen al servicio de la pieza completa mira con este show de Tita se dio una cosa bien brutal y era que al final después de los ensayos nos quedábamos los diseñadores cuadrando mira que tú crees no esto no está funcionando vamos a ajustarlo y hasta el día antes estábamos haciendo cambio no está está que cambiarla esto tiene que ser en otro momento vamos a cambiarle que suba esta vara que baje porque nada está escrito en piedra y está cabrón porque ustedes están haciendo eso allá nos dan un feedback pero nosotros estamos acá bregando la parte de libreto texto de también ver mira pues cómo podemos mejorar tal cosa para que ellos puedan hacer esto hay una cuestión estratégica hay una coreografía técnica que incluye al actor que está activo en la parte de dirección y de texto porque yo no estoy dirigiendo la pieza pero a mí Bando y yo hablábamos mucho claro y Tita y yo nos sentábamos a escribir y es como yo le digo a Tita o sea yo te sirvo no escribiéndote el guión es sentándome contigo a verte a ti escribir el guión y guiándote en el proceso mira una de las cosas que no todo el mundo entiende por ejemplo en una de esas reuniones uno de los diseñadores me dice pero tú estás tomando notas de dirección y dándole notas a Miguel de dirección y dije bueno no es que primero que que somos colaboradores primero en el show de Tita se dio algo bien particular es que todos somos antes que todos somos panas Miguel fue mi profesor en la UPI también y hoy por hoy es mi hermano tú sabes Tita la conozco desde hace mil años yo trabajé en el otro show de Tita también pero por ejemplo este show de Tita lo estamos conceptualizando hace un cojón de tiempo yo no sabía exactamente lo que queríamos y lo que Tita quería pero ya esto se venía como cuajando en el proceso entras tú entro Camila entra Miguel y el proceso va creciendo y va evolucionando si nos ponemos con el ego de que no esto fue lo que se creó el proyecto no va a evolucionar ni no va a llegar a donde llegó y está bien cabrón porque ayer yo me sentaba yo estaba atrás antes de entrar y después de después de que yo hago mi intervención yo no vengo a hacer hasta el final otra vez exacto y yo después que me cambio me siento a ver a ver el show desde el lado que lo puedo ver y a escuchar y estoy pendiente a los punchlines y coño entró ah buen delivery y yo estoy pendiente a eso pero me estoy disfrutando del show y de principio a fin la gente no paraba de reírse bien brutal y cuando no se reía era porque estaban cogiendo aire del chiste anterior porque lo vi tú sabes y esas cosas son parte de lo que cada uno añade tú sabes y también hay un factor de que somos un corillo de panas de tita trabajando para ella para que luzca bien y es bien loco porque yo pensé que iba a haber mucho choque entre qué quiere cada cual y la visión de cada cual con lo que era de ella y no pasó no, mira incluso no pasó yo pensaba que porque te acuerdas que habíamos hablado incluso hasta un principio que tita me dijo no porque tú lo vas a dirigir y yo le dije no, bueno yo no sé no sé lo que va a pasarle aquí y allá y hubo momentos donde yo me senté con Bando y le dije mira Bando yo pienso que esto, esto y esto y Bando me decía estoy de acuerdo contigo o Bando cambiaba cosas del libreto y me decía Chicho, léelo a ver si funciona y yo decía brother no noto ni que leer it's in y cuando lo leía efectivamente porque estábamos todos en el mismo mindset mira en el caso del lugar del diseño escenografía cuando yo me leo un libreto y yo voy a diseñar yo tengo que casi dirigir la obra en mi cabeza claro porque yo cuando me reúno con el director le tengo que decir mira estoy pensando que aquí hacemos esta escena aquí esta es la entrada de tal personaje este es el lugar el director puede o no tomar esa idea pero yo de alguna manera tengo que empezar con una dirección que no existe el director tampoco tiene porque no puede hacerlo hasta que tenga mi diseño imagínate si tu diseño hubiera sido un cubo y como entramos y salimos de ese cubo y por donde exacto se trata de eso yo te hago la casa pero dime donde tú quieres ventana dime donde tú quieres puertas que tú quieres hacer ahí en mi no en mi cabeza en la realidad el primero que dirige una obra es el diseñador en el proceso obviamente el director es vamos a decir el capitán del barco y tú tienes que ir haciendo ajustes para llegar ahí en ese appy medium pero toda esa estética es responsabilidad tuya pero también la visión del director también está un poco trillada porque la gente la gente ha trillado un poco lo que es el trabajo de dirección el trabajo de dirección es otra cosa que es eso encaminar y dirigir pero no el director no se puede meter es interpretar hasta cierto punto pero hay unos procesos en los cuales no se puede meter incluso se mete demasiado a veces en la manera en que el actor ejecuta y eso yo soy fiel creyente de que tú y hay muchos actores que lo dicen yo no soy el único que tú tienes que darle espacio también al actor a interpretar dentro de lo que el director dirija con la línea pero no interferir en ese proceso y me imagino que con la propuesta de luces o en el caso tuyo de diseño y escenografía tiene que ser un bonding así tú tienes que entender lo que está pasando así de cabrón para tú poder visualizar el lugar donde está pasando todo porque no lo puedes adivinar exacto y ese y incluso cuando tú lo terminas yo me imagino que el director también tiene que decir ah bueno si esto no puedo hacerlo aquí lo voy a cambiar para acá porque esa es la visión del director no es lo que él diga sino como él ahora encamina el proceso de la pieza el director debe que yo me lo casi debe hacer con el actor también el director puede identificar el problema en mi caso a mí no me gusta que el director me diga sabes que yo quisiera que me pongas esta puerta aquí esta pared acá porque me estás me estás resolviendo el problema de diseño dime cuál es el problema de diseño y yo te propongo una alternativa claro a mí me corresponde buscar esa alternativa como en el caso de los actores el director debería decirle mira esto no está funcionando búscalo por acá pero el actor tiene que encontrarlo claro es el actor aclaro no es que el actor el director no lo va a ayudar no lo el director puede decirme sabes que yo creo que si pongo esta puerta aquí y esta ventana acá con eso a lo mejor lo solucionamos chequéalo y esos procesos con directores así son brutales porque es realmente cuando el director está permitiendo que el diseñador colabore claro y que sea un colaborador yo he estado con directores que te dicen tú eres el experto en esto tú o al de vestuario ustedes son los expertos en esto yo te propongo lo que yo quiero como director y como la cabeza del proyecto pero tráeme tú la solución de tu trinchera de diseñador o de luces o de vestuario lo que sea y esos procesos así son para mí los mejores cuando me canso de ese proceso pues cojo un canvas y empiezo a pintar y ese es para mí y nadie me dice si está bien o está mal porque es lo que yo quiero hacer lo que me sale el forro como diría pero a la larga dentro del proceso uno lo pasa bien hay unos momentos que son jodidos pero es parte yo creo que es parte importante no hay forma de hacer esto aquí en Puerto Rico sin coger un cantazo heavy porque por chavos no es por chavos no es y yo te digo una cosa ayer yo le decía aquí me encontró una amiga actriz en un pasillo de Yacerte empezamos a hablar de cómo me iba y qué sé yo me va súper bien y qué sé yo pero yo tengo algo aquí y que allá no lo tengo y es que aquí de verdad quizás no somos no estamos tan como industria pero aquí aquí sí somos una familia en general y yo vengo y estoy trabajando en un proyecto y me encuentro en el pasillo a 50 personas cada tiempo no veo que tocamos base y me voy mano para allá con una energía porque es como que esta es tu casa como quiera que sea o sea yo entro a Bellas Artes y esa es mi casa bueno nos pasó ayer que yo entré y me encontré afuera Néstor Rodolfo que no lo veía hace tiempo y de repente estoy colando café y tirando líneas con Tita Tita abre la puerta y al frente yo no sé de dónde Monclova estaba ahí con una bata y yo digo ¿quiere café? no tranquilo tenemos arriba y era como que de repente todos estamos ahí saliendo salgo y me encuentro a unos amigos míos músicos que estaban enseñando algo con José Feliciano en festivales y de repente eso eso es algo que yo siempre eh agradezco de estar en ese medio y es que por ejemplo está en Bellas Artes que yo amo Bellas Artes full y yo entro y me empiezo a encontrar a todos estos compañeros y cuando estamos haciendo ensayos está todo el mundo ensayando y eso está cool y yo veo tanta gente trabajando y digo coño mano aquí tiene que haber más de esto mira antes de yo llegar para trabajar el show de Tita teníamos un problema con el no un problema había una situación con la pintura para el piso algo no voy a entrar en detalle pero no no es importante la cosa es que el por el tema llegó hasta el gerente general de Bellas Artes y yo lo estoy llamando y le digo mira lo que pasa es que el último proyecto que hicieron usaron una pintura que no era correcta y whatever y al final pues llegamos al acuerdo y le digo yo quiero que tú entiendas una cosa yo voy a proteger a Bellas Artes como lo proteges tú porque ese es mi lugar de trabajo también yo no voy a joderlo yo no voy a hacer algo para que el que venga después que posiblemente es pana mío y la semana de arriba vuelvo yo de nuevo con otro proyecto se joda el centro porque yo lo voy a defender como lo defiende cualquier otro empleado de Bellas Artes porque ese es nuestro lugar para hacer arte o sea yo no lo voy a yo no voy a trabajarlo y que el que venga atrás que arregle o sea yo lo voy a cuidar porque al final me va a rebotar a mí también claro así que que Bellas Artes para mí igual que igual en otros teatros el Tapia porque no es el lugar es lo que significan esos lugares y para mí Bellas Artes en mi casa la primera vez que yo entré a Bellas Artes a trabajar en el backstage yo yo tenía mano como como 18 años estamos hablando de una época donde no había internet donde todavía estos eran los dioses los que iban a Bellas Artes y yo me acuerdo de entrar allí y era como ir al Olimpo mano esos pasillos y decía wow esto de aquí es donde la gente se prepara como ver esa parte que uno nunca ve este y nunca se me olvida esa primera vez que todavía hay gente trabajando allí de aquel momento y y yo los veo y ahora ahora son panas ahora ahora es son compañeros de trabajo desde los de mantenimiento que yo tengo claro siempre que si alguien tú tienes que tener de buena son a tus técnicos y a la gente de mantenimiento claro tú sabes esos son los que te van a resolver tú sabes esos son los mapos y son los que van a correr contigo tú eres de los míos ellos saben todos los trucos ellos los tienen y son los que tú llegas y un abrazo cómo estás y cómo se saben tu nombre tú el de ellos y es familiar esa familiaridad no necesariamente yo la he encontrado allá incluso con los actores allá estamos todos los diseñadores todos acá qué sé yo puede ser que tengamos cierta interacción con los actores pero no se da como se da aquí que es familiar familiar de verdad y yo te puedo decir yo puedo sentirme súper bendecido hermano que yo he trabajado con todo el mundo en este país con toda esta gente que yo veía de chamaco en televisión y yo los veía como que wow y de pronto hoy son panas y te ven chema cómo está que está me entiende es que yo creo que estamos viviendo lo mismo pues yo tita yo la veo hace años yo no me imaginé por ejemplo en el caso de tita que yo iba a trabajar con ella como estoy trabajando ahora pero también si tú me hubieras dado esto hace cinco años yo lo hubiera cagado full full es como yo le decía un pana yo estoy ahora mismo en el mejor momento de mi vida a nivel profesional no es que hayan sido otros momentos peores pero al nivel que estoy trabajando como estoy trabajando la demanda que tengo y lo que estoy haciendo que no es solamente frente a cámara o tirar unas líneas en un teatro va a algo más profundo entonces algo más técnico algo más para enriquecer el proyecto de otra gente estaba hablando con Francis ahorita y le decía estoy bien pompeado porque la gente los que me están llamando que yo admiro mucho me quieren ahí porque saben que yo puedo reforzar lo que ellos tienen y eso y eso y eso tú lo haces cuando tú esto me acuerda cuando yo era el chamaquito que era de los 20 nenes que estaban en la calle íbamos a jugar básquet y a lo mejor nunca me querían escoger en el equipo yo era o el último que escogía o el que se quedaba afuera y ahora de adulto yo soy uno de los primeros que escogen y eso está cabrón porque pero también es por ejemplo como en el caso tuyo tú te has destacado en lo tuyo te fuiste a hacer lo tuyo afuera creciste de otra manera vienes con otro point of view me ha pasado a mí yo hice mi carrera afuera yo no la hice aquí por eso a mí mucha gente no sabe quién yo soy dentro de la misma industria y de dónde salió este tú sabes que también es importante Chicho no no creerse la película bien cabrón yo siempre digo eso no creerte la película y no olvidarte de dónde de dónde uno viene bien cabrón porque en el momento en que te crees la película se jode todo y pierdes el norte sí este yo yo mira yo me acuerdo como te dije ahorita yo empecé haciendo trabajo de maquillaje teatral y en un el primer trabajo así grande que yo hice me llama José Ancalderas a hacer una producción de El cartero de Neruda donde estaban Gladys Rodríguez Axel Anderson en Paz Descanse wow haciendo Neruda Yamari La Torre en esta concepción toda esta gente que yo veía y yo wow tú sabes Gladys Rodríguez Axel Anderson que esto es esto sabes gente de los caballotes de verdad yo me acuerdo lo que estaban haciendo en escena y ahí me tocó transformar incluso a Axel Anderson en Pablo Neruda yo estaba bien cagado pero salió y fue en el Teatro Tapia y de pronto la obra empieza y yo me quedo así solo en el camerino y yo digo pues y como como yo llegué aquí bien cabrón te juro que me pasó que yo pues y como yo llegué aquí tan tan cercano a esta gente que les estoy tocando su cara y ellos confiando en lo que yo estoy haciendo satisfechos porque me lo dejaban saber y y te juro y ese como yo llegué aquí todavía hoy a veces me lo pregunto y yo digo pero y como yo llegué aquí pero pero me gusta seguir pensando aquí seguir pensando así porque no quiero pensar que ya llegué el día que yo piense que ya llegué es como si estuviera pensando que ya no tengo nada más ningún lugar a donde ir o más ningún lugar a donde crecer y yo creo que todavía ahí me faltan entonces ahí yo veo obras de otros compañeros obras de otros lugares o voy a Broadway o en una universidad y digo ya lo que cabrón les quedó eso como lo hicieron bueno yo voy a las filas en Disney estoy tocando todo y si es madera si es final class y me acerco y todo mira esto es pintado tú no tienes el Disney Plus es que se llama no lo tengo cabrón oye lo que te voy a decir por favor aunque sea por un mes págalo págalo y oye pero oye lo que te voy a decir chequeate la serie de ellos de Imagineers ok de cómo se creó la gente que estuvo detrás los pormenores los diseños los colores los art todos los artistas que son la cabeza de lo que es Disney ahora desde que empezó con Walt Disney hasta que se muere y cómo y es increíble y lo congelan y lo congelan enseñan cuando hace y se queda frisado así y Boba Fett se lo lleva mira pero está bien cabrón porque incluso uno de ellos dice cuando Walt Disney se muere uno de ellos dice está cabrón porque él se murió y ahora sí se jode la cosa porque ahora nos vamos a dar cuenta cuánto trabajo nuestro lo hacía él y era bien cabrón porque el tipo era una máquina de pompear a la gente y de envolverte para que tú lo hicieras y tú sabes que tú lo puedes hacer porque tú eres el mejor y los cabrones venían con esos diseños y la manera en la que revolucionaron el arte en todos los sentidos y todas las cosas que tenían que ver de ingeniería y de diseño está cabrón y yo que no soy diseñador y yo que no soy ingeniero que yo soy mi parte es actuación pero me encanta todo lo que está behind the scenes a mí me ha volado la cabeza y estoy por el primer capítulo tienes que verlo porque está bien cabrón tú sabes que por ejemplo una de las cosas es que como la gente no conoce el trabajo que hay detrás de una obra de teatro pues mucha gente no sabe todo lo que hay detrás claro y y mucha gente no lo sabe pero a veces déjame cómo te puedo explicar hasta poner la cabeza en orden porque lo que quiero decir es que hay momentos donde si hay gente que lo sabe pero no le da la importancia a veces gente de nuestro mismo medio sí sí por ejemplo yo siempre digo que uno de los trabajos que menos la gente valora incluso no por todos pero por algunos profesionales de nuestra industria es por ejemplo el trabajo del utilero claro que piensan que necesitas un vaso y es irte a traer el primer vaso que tienes de la casa y las veces que yo hacía utilería yo podía recorrer todos los Capri todos los Kmart o todos los Salvation Army buscando el paso que yo quería porque era el que iba con esa apuesta con ese momento histórico con todo eso para que te rías voy a hacer este sabes que hay una la escena de Dios que tiene el whisky en la mano yo le digo al utilero que no es utilero que es un relleno no me voy a dropear el nombre porque no quiero joder pero le digo el whisky tiene que ser un vaso de cristal corto ancho y mayormente tiene diseño en el cristal porque es grueso y ese es el vaso clásico de whisky high end high class que se yo ah pues si yo voy a yo voy y busco ahí en uno dos tres espera tú no estás entendiendo y por alguna razón al otro día llega Miguel Bando y le dice al utilero no utilero que está ahí llenando pano ok el utilero le dice mira el vaso de whisky y dio la misma descripción que yo di y el chamaco me miró y me dice yo lo chico tú tenías razón y yo pendejo yo sé de esto cabrón que te pasa claro mira y es que era importante porque marca un statement dentro del personaje también yo trabajé hace algunos años una serie de tres capítulos que se hizo para el canal 6 que la produjeron Albania Díaz y Sonia Valentín parece que fue ayer y era una serie que pasaba desde el año 54 llegaba hasta el 2000 la despedida de año es el Y2K pero pasaban cinco décadas nosotros cogimos toda una calle de Santurce de unas casas que estaban ¿cómo se llama esto? no es decomisadas expropiadas porque iban a construir ahí Ciudadela y toda la cuestión tú sabes qué es tú haces el research de cómo eran las ventanas en el 54 en el 64 en el 74 en el 84 cómo las casas iban cambiando research de las tablillas de los carros de cómo las tablillas iban cambiando porque conseguíamos los carros antiguos pero con tablillas actuales recrear todas esas tablillas los vasos bueno ¿qué te puedo decir? habían integraciones de productos por ejemplo bueno voy a decir un producto una salsa de tomate pues buscar la etiqueta de la época porque no la vas a poner aunque sea integración la etiqueta nueva claro bueno y el folder de la carpeta que tenía yo de investigación de todo porque nada puede entrar al set sin que tú sepas que esté correcto claro en esa producción yo trabajé como diseñador de producción o sea que tenía cierta injerencia con vestuario maquillaje yo tenía las tablas con el research de los peinados imagínate eran cinco décadas habían bodas funerales funerales bautizos despidas de años fiestas de navidad había de todo wow había de todo entonces la gente piensa que lo que está ahí simplemente es que aponte un vaso toma un vaso no pero entonces yo soy de los que me fijan esos detalles mira yo tengo una sola crítica negativa crítica formal de periódico negativa que hoy por hoy es pana quien la hizo en una obra de teatro donde había un encendedor y era de época y yo tenía el encendedor yo lo conseguí que tú lo veías y era de época pero cuando tú lo prendías la llama era azul porque era de gas este si si que no no era el gas que era no era el gas que era mano y es la única mancha que tengo como crítica negativa en mi historial porque lo pusieron en la crítica y decían no mano no puede ser pero hubo un cabrón no se me pasa ah bueno hubo un cabrón que decidió joderte en esas porque son así pues también está cabrón pues por ejemplo una de las cosas saludito a Javier del Valle pero Javier es lo que pasa es que él es un tipo muy inteligente y no se le escapan y ese es el problema hay gente bueno no es una virtud también yo creo que yo nunca se lo había dicho hasta ahora pero está cabrón que sea por eso mira por ejemplo yo aprendí con Rocky Venega la importancia de estudiar historia del teatro y más que eso la importancia de que el actor sea inteligente y el director sea inteligente sean estudiosos y conozcan bien la pieza es por ejemplo que tú sabes que antes de la guerra mundial la primera o segunda guerra no antes de la primera guerra mundial los relojes eran estos y fue después de la primera guerra mundial que empezaron a salir los de pulsera o sea antes de la primera guerra mundial ninguna historia puede tener un reloj de pulsera exacto ese tipo de detalles ya son otra cosa y es parte de la persona que se encarga de la utilería o el diseño de todo ese tipo de cosas de entender o el diseño vestuario mayormente pues son accesorios de vestuario también que tienen que saber lo que hay lo que se usa lo que no se usa el encaje yo vi una pieza que tenían todo bien y cuando le veo las medias al chamaco yo digo esas medias no son eso no va ahí pero obviamente yo no voy a joder por eso pero hay elementos que no van y eso es lo que hace que tú también ese es el juego de tú transportarte a esa época porque es recrear ese momento mira y la gente tiene que entender o tiene que saber tiene que saber o por lo menos para apreciar que todo lo que está en escena ha sido pensado claro y por ejemplo una lucha que yo tengo bien que la tengo casi de bandera es que a los diseñadores de vestuario aunque la ropa sea la obra contemporánea y vayan y la compren ya hecha no son déjame decirlo cerca no son coordinadores de vestuario el diseño en una obra de teatro el diseño como te digo aunque tú no construyas la pieza tú estás diseñando el vestuario no estás diseñando la ropa tú no eres diseñador de moda es que tú estás diseñando cómo se ve ese personaje qué color tiene qué mood tú tienes que aunque tú vayas y la compras tú tienes que decir este personaje está en este momento de su historia le está pasando tal cosa mira esta moda me funciona pero tengo que pintarla de otro color claro aunque se manipule o aunque no lo manipules tú estás creando el closet de ese personaje tú estás construyendo un personaje es un deambulante le voy a poner una tichel y un pantalón nuevo entonces tienes que comprarlo envejecerlo pero no no porque lo compres es coordinar yo a veces pienso que se utiliza el término coordinación a veces hasta para pagarle menos o a lo mejor simplemente es para decir sabes que es que no estás diseñando estás coordinando no 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 tú coordinas ropa para un catálogo para un catálogo de una de Sears o de una tienda tú que lo pones que se vea bonito pero tú no estás pensando en la psicología detrás del personaje pero es que esto es como decir que todos los niños que tienen una situación mental con lo que sea ahora son todos autistas exacto y no pero eso es claro fácil para salir de ellos rápido en peparlo y nos fuimos pues lo mismo con muchas muchas muchos momentos dentro de lo que es el cine la televisión ah no él vino dos minutos pues le voy a pagar 20 pesos porque él estuvo aquí dos minutos y las tres horas de ensayo por 15 días corridos que yo estuve viviendo exacto y los 15 20 años que yo estuve preparándome para que tú puedas confiar en mí para yo hacer esto que es la que hay exacto ah pero que lo hace cualquiera ok punta cualquiera no funciona no funciona no funciona no funciona viene uno pum funcionó no lo puede hacer cualquiera no lo puede hacer cualquiera entonces esas son cosas de de manos de mezquinidad dentro de para ahorrarse un peso y comprometer la calidad del producto exacto entonces si tú me dices a mí que vamos a hacer un proyecto y esto es lo que hay de presupuesto cómo yo le puedo dar la mayor calidad con ese presupuesto o cómo yo le puedo dar la mayor calidad dándolo todo sin perder yo también entonces ahí eso es una cosa que la gente no sabe y la gente también no entiende que porque uno haga teatro cine o televisión uno está en plan de caridad es nuestro trabajo mira otra cosa que es súper importante y esto yo lo recalco a la gente más joven que yo porque todavía yo quiero quiero considerarme joven cabrón tú no llegas todavía a 40 años cabrón sí no llego a los 50 pero también estamos ahí son 45 son 45 este yo tuve la bendición o la suerte de que yo me tocó vivir esta transición o sea yo de la maquinilla a la computadora vamos a decirlo así de ver de que no haya otra cosa que no fuera a televisión a que ahora todo está en internet o sea esas dos esas dos épocas esas transiciones pero por eso mismo yo siento un respeto brutal a los que estuvieron antes que yo claro no solo como diseñadores como actores también o sea yo ahorita mencioné aquí a Gladys Rodríguez Axel Anderson ojalá todo el mundo supiera de verdad quiénes son ellos pero lo triste es que tenemos gente de teatro que no saben ni quiénes son porque no les y no estamos hablando de alguien que falleció bueno Axel falleció Gladys no y está relativamente joven todavía y ágil como no saben quiénes son esta gente que estuvieron antes que ellos o sea yo tengo un respeto brutal por Checo Cuevas Julio Viaggi todos estos diseñadores que estuvieron antes que nosotros Rafael Cruz de Mer toda esta gente que estuvo mucho antes que yo y conozco su trabajo y obviamente no voy a hacer lo que ellos hacían porque su trabajo responde a una época claro el mío responde a esta época y vendrán quizás en 10 años a lo mejor es todo digital y el teatro se ve a través de una pantalla no sé pero cada persona en su contexto tuvo algo que aportar y tiene que tener una influencia en el que viene después yo no llegué aquí porque Dios me iluminó y ya el diseñador conocer lo que estuvieron antes que tú a lo mismo el cine tiene una influencia bien brutal en el teatro porque el ojo del espectador ha cambiado eso que llamamos el spatering que son esos puntitos de colores que tú ves ahí que tienen una función aparte de la textura ayudan a que la escenografía coja el color que es entre mil otras razones pues ya eso no tiene que hacerse tiene que hacerse pero de otra manera porque el público tiene su ojo entrenado a ese high definition que tú de alguna manera se lo tienes que dar en el teatro antes todo era bien flat todo pintado ahora quieren ver las cosas de verdad oye y lo mismo así como tú lo dices antes de seguir con esto voy a hacer una pausa pero mínima no para pararme aquí sino para decirle a la gente si usted está viendo esto usted puede ver en la cara de Chema que el sol le está dando bien cabrón en la cara y hay una cortina que yo puedo cerrar pero no me da la gana de pararme porque tengo que brincarle al equipo completo pero mira estoy aquí este tiro está bien bonito también si ese está lindo pero te estás derritiendo ahí no te vaya a dar un jerena mira entonces lo que yo voy a hacer es hacer este cerrar la cortina bueno podemos hacer eso o podemos ir resumiendo porque ya va casi la hora y nos tenemos que ir para el teatro vamos a rapiar pero se nos ha ido en nada y lo que te iba a decir es que así como pasa en lo que tú estabas hablando pasa mucho también en la cuestión de la historia si la historia no la gente quiere ahora más reality más contemporáneo pues tú tienes que crear cosas que de vez en cuando tú tiras un glimpse de siglo de oro español o tú te tiraste un Lorca o te tiraste Shakespeare lo que tú quieras pero no puedes dejar las piezas que son cotidianas relacionadas a la cultura a lo que está pasando ahora porque la gente está viviendo un mundo de no me importa el pasado no me importa el futuro quiero ver lo que está pasando ahora quiero el chisme de ahora mira por eso por eso por ejemplo a mí yo respeto el trabajo también que hacen los dramaturgos que están escribiendo cosas de ahora por ejemplo me da la cabeza por ejemplo obras que ha escrito Carlos Vega que responden a lo que está pasando ahora en el momento en el país que está chévere que todavía hablemos de la carreta que todavía porque eso pasó y es parte de la historia hay que saberlo pero estamos haciendo obras de ahora de la actualidad que reflejan nuestra cotidianidad y que el teatro tiene una función tiene varias funciones el entretenimiento es una de ellas pero el educar es otra y te muestra un punto de vista yo pienso que el teatro nos expone a crecer también y es de verdad es vivo yo pienso que a veces hay hasta esta guerra con la gente de cine la gente de teatro como que no como si el teatro fuese una cosa rudimentaria oye pero en cámara y en cine tú editas y el actor más malo queda bello en teatro estás ahí de verdad con la gente respirando de ahí de verdad el trabajo que hace un actor de teatro que la realidad es que aquí son los mismos que hacen también cine y yo entiendo que el estilo de actuación es diferente por igual va cambiando también en el teatro pero el teatro es de verdad el trabajo de los actores de teatro es heavy es heavy yo me alegro que cae en el nicho del diseño y el backstage y ya yo me preparé toda la vida y yo cogí clase con ensagrado con maestros de teatro de bueno Rocky Venega José John Park Elieny Cadilla o sea un corillo de gente que yo mismo no eran los de la Yupi pero yo mismo me sorprendía que yo estaba viendo gente que yo conocía de teatro y de televisión y una cosa bien importante es que para mí salía René Monclova y se retiraba y yo estaba entrando con mi corillo de teatro o sea y vino vinieron las redes y YouTube internet cambió todo el juego de repente yo era próximo en fila y es como cuando entra una ejida al banco y empiezan a atender a todos de la ejida y tú eras el próximo en fila así pasó con todos los de redes sociales y bueno y nada como yo digo a la gente no son más talentosos que yo el 90% de ellos jamás van a ser más talentosos que yo jamás van a tener la experiencia que yo tengo y lo digo así con un guille cabrón por una sola cosa porque mi mamá siempre me decía cuando tú creas que sabes más que yo acuérdate que yo llevo más años vividos y yo siempre voy a saber unas cosas mucho más que tú tú sabrás otras pero yo llevo más años vividos de experiencia que tú y una cosa que yo tengo me lo da el tiempo y no me lo da lo que tú sabes o lo que tú estás aprendiendo ahora y eso y eso para mí es bien importante porque uno tiene que respetar el como tú dices el que venía ya el que viene pero sobre todo el que está ahora con uno y uno se queda en línea esperando y mirando todo el mundo entrando y no es culpa de ellos tampoco ese viaje sensacionalista es responsabilidad muchas veces de quienes los ponen ahí buscando o sea se les llenan los ojos se llenan los ojos y todo se ha distorsionado ha cambiado pues qué tenemos que hacer nosotros actualizarnos yo como actor me tenía que actualizar yo llevo 20 años de carrera y mira qué cojones que yo estoy guisando más ahora que cuando yo pensaba que estaba en mi pick y ese no era mi pick probablemente este no sea mi pick pero sabes sabes también que hay una cosa que es importante en el caso de los actores y yo he hablado mucho de los actores aquí pero porque el actor es como reflejo del teatro en general pero también quizás porque lo veo desde afuera y lo veo desde cómo se trata y cómo se respeta al artista en general no tan solo los actores tú tienes que tener bien claro que si tú quieres ser famoso claro yo tengo panas que trabajan con cojones actores buenísimos que no les falta trabajo y no son famosos y guisan un montón digo no voy a decir guisa porque guisa no es la trabajan un montón pero ellos están claro que lo que quieren es trabajar haciendo esto porque es lo que les apasiona no les importa ser famoso pero entonces está el otro lado que lo que quiere es ser famoso y hace cualquier cosa con tal de ser famoso y no necesariamente se están cultivando para tener una carrera más larga de lo que les va a permitir simplemente ser famoso la fama llega pero así se va y está cabrón porque después de María muchos influencers se escocotaron y se disminuyó el volumen de influencers que están metiendo también en cine y en teatro y en televisión y en todo eso y ahora lo que lo que siempre me quedó por ver es que yo soy bien creyente usted tiene que respetar los rangos yo me he topado con gente que no está actualizada que hay gente que lleva muchos años y son bien potrones yo me he callado la boca y he escuchado y he hablado en momentos donde digo alerta alerta red flag este tipo está el garete y ahí yo vengo y me defiendo y hablo mientras tanto como usted diga claro que sí como no no me afecta y busco donde hace la prueba pero papá yo he visto gente que ni para adelante ni para atrás y son gente nueva y ves historio este esto se hace así ahora o no saben nada del trabajo en el escenario o como le llaman ellos la tarima la tarima los disfraces las prácticas que ahora son las prácticas chema no va a seguir porque yo estoy asado aquí coño gracias gracias por darte la vuelta igual tenemos más temas y va a pasar que vas a tener que volver y nos vamos a tener que sentar a hablar porque esto lo hablamos normalmente nosotros en un camerino ustedes no tienen idea o sea mi camerino es el más vacío que debería estar y en todas las producciones que yo estoy a veces es el más lleno que está no sé si es por el café o por las conversaciones una mezcla hay como que tita se fue a pasar el blog hoy es sábado nosotros estrenamos ayer estamos grabando esto sábado pero nosotros estrenamos ayer y le digo a tita vamos a pasar líneas y me dice dale vente para acá yo pues espérate que estoy haciendo café yo me llevo el blog para allá y viene tita y se metió en mi camerino con el blog era pasar ese blog y después entré yo después entraste tú y no pasaron líneas un carajo pero yo pienso que lo que te quería decir con esto de que esto lo hablamos que esta conversación que hemos tenido aquí no necesariamente es porque estamos grabando esto es la conversación del tiempo y esto es una conversación normal que tenemos en cualquiera y por eso a mí me gusta hacerlo porque parte y mucha gente lo sabe ya y por eso ven dándote en la cara o lo escuchan porque esto sale por podcast en anchor.fm o lo pueden ver el video completo y el sol que le daba en la cara a Chema que no tuve que mover la cortina bajó de golpe ya bajó porque como yo eso significa que estamos tarde estamos tarde ya yo me pongo por lo menos mira mano pero 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 de verdad gracias cuando tú me dijiste de hacer el podcast yo a mí nadie que carajo soy yo que a mí nadie me conoce cabrón y decía porque bueno pues dale pues vamos hablamos de lo que haya que hablar tú sabes quién es tú eres fucking Chema cabrón yo no hubiera pasado el crucero tan cabrón y yo aquí viene gente famosa pero el que viene aquí viene porque tiene un propósito aquí para mí o yo tengo tema con ellos o yo estoy interesado en saber más o en compartir experiencias juntas pero que la gente las vea lo viva tú sabes yo creo que aunque usted no tenga podcast usted tiene que hacer eso con su amistad usted tiene que juntarse más con ellos y hablar de la vida y de las cosas y ahí es que tú estás creando la relación con la gente porque aquí esto es bien honesto o sea yo grabé otro esta mañana con una persona que quiere un montón que no veo hace tiempo y pues fue como que reforzar todavía más la amistad tú sabes entender más los procesos ponernos al día y como pensamos porque y nosotros vamos a coincidir pero en esta ocasión coincidimos pero usualmente coincidimos usualmente coincidimos y a veces y cuando no vamos a coincidir tú me dices algo yo digo tienes razón o yo te digo algo tienes razón pero no desvalida es como que no los dos estamos bien o para que tú lo haces desde este ángulo y yo desde este otro en una para tú hacer una película tú puedes usar muchas cámaras exacto y dependiendo del ángulo pues la escena te va a decir una cosa u otra pero no significa que esté mal igual las dos quedan bien exacto ahí está excepto si es transform mira no voy a decir nada porque he trabajado he trabajado no pero yo lo hago porque el transfer sabe que yo lo voy a bajar en el piso con mira el cabrón mira el cabrón mira Chema el hijo perdido hay una foto corriendo por ahí él poniendo aquí trata aquí ofreciéndole a Chicho millones de dólares para yo no sé qué carajo y pues nos encontramos los otros días para hablarle un proyecto y yo vengo y le escribo abajo bueno nada gracias por la reunión éxito para la próxima escribe por whatsapp cabrón ay yo no soy malo que yo soy bien travieso no como el otro mira vamos a irnos vamos a irnos vámonos si tú tienes alguna red social que quieras compartir o prefieres Chema no yo básicamente mis trabajos los pongo en instagram ah pues eso mismo josemanuel arte ok muy bien consiguen a Chema buscan a Chicho y buscan Chicho digo tú me sigues claro cabrón antes no porque no sabía cuál tú eras y tú me dices ay yo te sigo y tú no me sigues estás bien agitado conmigo y yo pero quién tú eres sí porque yo estaba a punto de darte un follow pues cabrón yo no sabía que tú me estabas siguiendo pero cuando vi que tú me estabas siguiendo ahí fue que te añadi y ustedes saben amigos fanáticos de Dante en la Cara ustedes saben que me consigue chichobasir.com para que vean el podcast anchor.fm instagram y twitter chichobasir si me buscas en otra red social estás al garete tienes problemas no puedes ser tan stalker yo no voy a estar llenando todas mis redes yo no voy a abrir 20 redes sociales para que tú seas feliz búscate la vida esto fue Dándote en la Cara